Hola YouTube, espero estén muy bien, soy su agente de seguros. Hoy les voy a enseñar unos planes de seguro de vida, sus plazos, cómo funcionan, cómo están bajo artículos ISR. Es para una cotización de un hombre de 30 años, no fumador. Ya si ustedes quieren algún tipo de cotización más personalizada, me dicen, me escriben Milo y yo con todo gusto les contesto. Tengo Whatsapp, ahorita se los pongo, aquí va a estar. Y espero que les guste. Por ejemplo, de trabajar con ideas de venta, utilizo ventas vitalicias para garantizar pagos automáticos de gastos médicos para la compañía o para otras compañías. Lo que es el profesional, como educación total, todo, primaria, secundaria y previa universidad. ¿Cómo funciona en el primaria? ¿Se hace un poquito tiempo? Como van a ser cuatro planes, aunque el profesional siete no te lo cuenta más que para pura condición, pero a los otros tres te sirven. Entonces le haces una base de, a ver, si quieres educación total para todos los grados escolares, entonces haces una cotización, dependiendo, no traigo tanto de presupuesto, entonces más o menos lo mejor le puedo alcanzar para universidades normalmente tanto de que las universidades tengan más prima, más o más asegurada, que las de primaria y secundaria. Entonces hago una educación total de que en una primaria le salga más o menos como, uno se me asegura un abogado de 400 mil, la otra de 450, 500 la prepa, y ya no le vas a meter los otros 500. Entonces es una suma asegurada casi de un millón. O sea, pero son cuatro planes separados. Ajá, son cuatro planes separados para la mesa de profesor. Los temporales no han cambiado nada, siguen siendo iguales, la única diferencia es muy chiquito. Sí. Lo más grande, eso se puede, es lo más grande. Ajá. En caso del platino, siempre que ofreces un platino, este sí está en dólares y están en pesos. Lo más grande, siempre que ofreces un platino, ese sí, siempre, siempre se va a ir a suscripción médica. Ajá, porque si es una asegurada, comienza a cinco millones. Ajá. Entonces, este, plazos tiene diez y vejita. Ajá. Y el privilegio, ese no se va a suscripción médica, a menos que entremos ya a la guía de suscripción. ¿Y qué tiene de diferencia? O sea. Nada, es un, es este, es un de protección. O sea, aquí no generas ahorros o realmente es protección. Sí, no, es solo, sí, como si, si falleces o te accidentes o pierdes tus manos o te quedas cero, te dan una aportación. Es correcto. Si no, si no, pues como un seguro de los bolos. Ajá. No lo usaste, bueno, no lo usaste. Pero el privilegio lo que sí tiene es que empiece con una asegurada más pequeña, de cuatrocientos mil, hasta la cantidad que tú quieras. Sí, porque tú puedes ver cinco millones. Ajá, es correcto. Y eso es una sorpresa, pero uno de treinta años. ¿De treinta años? Uno que no fuma. Suma asegurada pequeña, tres mil veinticuatro pesos. ¿Anual? Ajá. ¿Por cuatrocientos mil? Ajá, en un plazo de diez años. Este tiene más plazos, tiene diez, quince, veinte, treinta, edad sesenta y cinco, o lo puedes hacer pequeños, uno y cinco. ¿Qué tiene ahí? ¿Cómo? ¿Por qué le aplicaste ahí? Ah, para que me dé el uno y el cinco. Ah, ¿un año? Un año. Ajá, un año o cinco años. Si no le doy a, si le quito este, nada más me sale de los diez a los dos, seis a los diez. ¿Y es más caro o qué? Pues solo es un pago. A ver, ¿cuánto cuesta? Un mil pesos por cuatrocientos mil? Por un año, o sea, un temporal muy pequeño, de un año. A ver, ¿cuánto cuesta? Nada más te van a dar también comisión de esta, no entra para bono ni nada por el estilo. ¿Y cuánto cuesta el de cinco millones que pone el platino? A ver, cinco millones, trece. ¿Y a mensualidades? Un mil. Un mil doscientos. Un mil doscientos pesos. Un mil cinco millones de pesos. Es correcto. ¿Y en plazo de diez? Está mucho mejor, ¿verdad? En diez, diez años. Ajá. El otro también era diez, no, y te salía más barato. ¿Y a veinte años? A veinte años. Dieciséis mil, no subió tanto, subió tres mil, en cachita. Un cuatrocientos mil. Está bien, pues. Entonces, es un temporal pequeño, digo, son temporales, el platino normalmente a que empiezan unas aseguradas de cinco millones, ya sean dólares o en pesos, y el privilegio si tienes esa variedad, ¿no? Entonces, si quieren una protección más pequeña, utiliza ese privilegio, plazos más pequeños también tiene, y este, es las diferencias entre uno y el otro. Quince, quince, veinte, veinticinco, este, igual se hace una proyección de nivel como, como la va quedando, ¿no? En sus, este, en sus años vitalicios, o en su vitalidad de garantía, si fallece, el contratante de asegurados, yo le entrego lo que resta de esas rentas al beneficiario. Cierto, pero si fallece, pero si fallece posterior a estos años, yo ya no le entrego nada a nadie, él ya lo obtuvo lo que tiene que ver eso. Sí. Pero la ventaja es que el, si él sigue vivo, pasa su periodo garantía, sigue vivo, yo le sigo pagando rentas hasta el día que fallece. Si fallece hasta los noventa años, yo hasta los noventa años te pagino la renta de ese. ¿De los barranzas? Exactamente, de hecho es más, normalmente el, lo que puedo pagar en un pago único, voy a poner un ejemplo, son dos millones, y en lo que haces en el periodo garantía más lo que tú vivas, te puedo pagar hasta cinco millones. Entonces llega a generar más que lo que yo tengo la palabra del virus a la cual. Sí, pero es porque no lo está rentiando, es porque el dinero que siga trabajando en el GNP o... Entonces a lo mejor le puede salir, dependiendo de la suma asegurada que quiera o de la aportación que quiera, le puede decir, yo quiero que cada año me estén entregando 40 mil pesos, o sea, porque entonces es una cotización que cada año le puedan estar entregando 40 mil pesos y va a irse inflacionando, si es el caso de pesos, si es el caso de dólares, pues te lo entrego a ti, para que no lo que esté en el país. Entonces, este se hace vitalicio con las rentas. No, pues sí, porque a tus 65 años lo retiras, a lo que sea 25 años. Exactamente. Que da un baile. La única diferencia entre un tracimiento total, pues acá termino mi plazo en 10, 15, 20 años del plan, y yo así, si yo fallezco, pues entregaré el azul, lo que quedara de las rentas vitalices. ¿Y cómo se puede hacer una previsión de eso? Tal vez, por es 15 años de rentas vitalices, no sé, un ahorro que te lo va a hacer lo más pequeño, y aquí te dice con cuánto inicia, con cuánto inicia el plan en rentas vitalices. Mientras vayan pasando los años, esto va a irse inflacionando, y te lo voy a entregar una vez que hayas terminado el plazo. Pero por entre 2 mil anuales y 14 mensuales o anuales, o qué? ¿Cómo? ¿Eso no está actualizado? No, se supone que lo tienes que pedir a la CNP para que te haga la comida y todo. Ah, no, ¿qué? Ajá, entonces nosotros no vamos a ponerse la tablita. Mejor pírala tenerla más a la mano. Ajá, entonces nosotros no vamos a ponerse la tablita. Ajá, entonces nosotros no vamos a ponerse la tablita. Si el primer lugar va a ser 30, anuales, su primera lenta va a ser de 170. Anual. Entonces, él le decía, no, pues yo quiero 10 mensuales Bueno, ya 170 lo dividiste antes de los 12 meses Ya, ya te voy a tener un 6, pero ¿Sale? Entonces, al final del plazo, en tu periodo garantía Él va a recibir 3 millones 419 Si se hubiera ido un solo pago, iban a ser 4 millones 518 Pero la diferencia es que si sigue vivo a esa persona Yo le sigo pagando rentas, ¿vale? Hasta el edad que viva Supongamos que vivió hasta esos 10 años más Se hubiera llevado, él se lleva 6 millones 254 A diferencia de 4 millones 518 Que se hubiera dado un solo pago Ah, pues que lo siga ahí recibiendo Ajá, pues ahí ya terminé de pagar Ya terminó mi plazo Yo lo único que voy a hacer es escandar la mano a un cliente Y decirle, págame Págame mis rentas Si el cliente fallece en el año 6 Lo que resta de las rentas Que son 2 millones 494 Se lo entrego a mi beneficiario ¿Vale? Si yo ya pasé este periodo garantía Y fallezco en mi expectativa de vida Yo ya no le he entregado Ah, ya se le acabó su protección Ajá, ya se le acabó No su protección, no más bien O sea, lo su beneficiario Ajá, porque ya te entregué lo que te tengo que entregar Yo ya no, no, soy ese ya un Ya que no puedes, ya Ya, déjala estar resacando Pero si él sigue vivo Pues él sigue extendiendo la mano Y va a inflacionarse año con año Entonces no se va a quedar con esos 120 Sino que a cada año va a tener un poquito más Un poquito más Entonces ya no van a ser esos 10 mensuales Si no, en tu momento no, no sé Dos, tres Entonces simplemente le saca más ¿Beneficio de que vivas? Ajá ¿Qué voy a estar? Le sacas beneficio a las rentas vitales Por eso lo trabaja mucho con el de venta de pagos automáticos Para gastos médicos ¿No lo sabás? Porque siempre va a tener una lana Que me va a ayudar ya sea para pagar el 100% de mis gastos médicos O una parte de mis gastos médicos cuando ya están haciendo Sí, pues ¿cuánto están? 70, 80 mil pesos más al año Al una persona Y entre más crecen más caro se vuelve Sí, pero los hospitales están más caros Medicinas, doctores Exacto Así funcionan las rentas vitalicias No nada más el total lo tiene Lo tienen para los productos Pero ahorita que nos adaptamos con el total Así funcionan las rentas vitalicias Lo puedes usar para una herencia Es decir, una mamá que le quiere dejar algo a su hijo Se lo puede dejar en rentas Ella puede ser la contratante y el hijo el acercado Y a él le van a caer las rentas Bueno, hasta el mismo 25 Claro, hasta el día que se muera el compa Le van a caer las rentas ¿El niño? Lo puedes hacer de otras menores Entonces lo puedes sacar Ah, a lo mejor no se lo vas a entregar al morro Dices, me sirve para una escuela Porque voy a recibir rentas Pues sí, no, pues para todo Que alivia, ¿no? Exactamente, ok, ese Ten, no quieres hacer nada con, no sé, algo Puesto en paletas Ahí está tu renta Ajá Entonces ya, yo ya le invertí en el plan como papá Y a mi hijo ya le voy a poder pagar con una mensualidad Para que se mantenga Y luego absorbas de mi dinero Pues ya, ya te lograste Exactamente Entonces hacer como una herencia Lo puedes hacer como una educación Lo puedes hacer de varias formas Y lo tanto también tiene para menores Nada más, ahorita te voy a decir Cómo lo cambias a menores Pues sí, porque sí está Pues la verdad es que es bueno Y si el niño tiene tres años Hasta que el día que fallezca Y si dura hasta los 90 años Pues cuánto le absorbió de dinero No, pues que me pede igual Ajá, que me pede igual Que me pede igual Que era una carrota por estarte pagando Ajá Que no la hace, que me pede igual Ajá Aquí en donde dicen productos Si tú le das un click Para cambiar los poquets Y aquí está donde dice menores Aquí está total menores Y lo haces con respuestas Y lo haces con respuestas Y lo haces con respuestas Y cuánto sale con él ¿Es un 30 o 20? Con él es la edad de un niño Pequeño Un año Igual no se va a ser nada pequeño 17 17 ¿Un plazo o qué? Ah Un plazo Ah Ok Porque pues al paso de los años Va a ir aumentando Cuando termine el plazo Que son de 10 años el plan Pues el morro va a tener 10 años 10 años Entonces todavía no le voy a entregar a la tama Entonces no hay problema Y a mí ya me sirven para otras cosas ¿Y cómo funciona abrir una tablita? ¿Por qué medio? Siempre trabajo con el medio De acuerdo a las tablas de las computaciones De lo que está dando normalmente De la inflación ¿Por qué medio? 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 Su primer aumento va a ser de 17 400, pero aquí su expectativa de vida, si tiene un año, va a tener 10 años, más 15, va a tener 25, más otros, 40 años más, ya no me alcanza ni la pavita. Sí, la realidad es que es muy bueno este plan entre las dos planos menores. Ya no le das un domingo. Ya le evitas de dar su domingo. Sí. Son 2 millones, 985. Más de los 400, si peguen el 22% de vida al día. Yo te iba a entregar 545. Y te estoy entregando muchísimo más de lo que te van a entregar en un solo pan. Sí. Estaba bien. Lo importante del ahorro de la universidad es también caro. Y sobre todo en las universidades. Y vete al ITESO, vete al TEC. Y como buen papá siempre te va a decir, quiero que estudien el mejor en el ITESO. Una vez te va a decir en la UDG o en la UAC o algo así, ¿no? Te va a decir, no, en el ITESO, en el TEC no te va a decir, pues, sé. O sea, a lo mejor tú, tú estudiaste luego, pero tengo que ir a aspirar a UPE. Exactamente. Pero nada más traigo 30 mil pesos. No, pues, no te va a alcanzar ni para la cuarta parte de la UPE. Ni de mi beca ni nada. Si quieres que estuve ahí, pues, guarda, pero hay que impartirle más. Nadal gente piensa que con 3 mil ya me vas a dar 5 millones. Pues, no, no funciona así. No, no. Pero si es... Mi tipo, si quiere ahorrar un millón de pesos, ese de 30 y su hijo apenas acaba de nacer. Sí. Sí, luego. Cero. Cinco, diez. Diez años. Y ese de 94 millones de pesos. Pero el puesto está de 11. Ay. 80 mil 520 anuales, 7 mil 247 mil soles. Pues, sale mucho más barato de 7 mil que 20 mil pesos que pagaba mi papá mensuales. De la exclusión, de la mensualidad y todo. Ya, utensilios. Ajá, material y todo. Entonces, le vas a sacar mucho mejor beneficio. Y, a ver, en los 18 años, ¿cuánto se está recibiendo? ¿Un millón o es más? ¿Tampoco ya pones el alto? No, no. Todos los trabajos tenemos. O sea, desde el primer año ya está contratado con la suma asegurada. Ajá. Y tiene lo que es el BF y el BAY. ¿Qué es el BF y el BAY? Estas vienen amparadas, si te fijas, no son tan caras como el BAY. El BF es exención de pago de primas por fallecimiento. Si tú falleces, se cancela el pago de primas, sigue vigente tu plan. Sigue subiendo. Ajá, hasta que termines el plazo y se te entrega tu ahorro. Y, aparte, te entregó su más asegurada por fallecimiento. ¿Y el BAY es igual que el BIT? Esa es exención de pago de primas por invalidez. Entonces, lo mismo, ¿no? Ajá, o sea, ahí sí, no lo sabemos. La lógica entre los dos, pero bueno. ¿Y si se lo quitas, qué pasa? Este no se lo quitas. El BIT, sí. No está parado. Ah, no está parado. Las dos están paradas. Uno te sale la venta y otro te sale 330 pesos. Ajá. Pero es exactamente lo mismo. Es beneficio de extensión de pago de primas por invalidez. Aquí, si le quitara el BIT, pues el BIT se desactiva. El BIT lo que te va a ayudar es que te va a pagar suma asegurada por la validez total permanente, ¿no? Y, pues, el ahorro garantizado, ¿no? Ya lo tienes. Entonces, pero este no lo tienen todos los planes, solamente los profesionales. Y, pues, la fallezca está bien, porque si yo como papá fallezco, pues lo que menos que quiero es dejar desamparado a mi hijo que ya le estaba pagando. Si yo pago una educación, no. Deja de pagar a alguien las primas, ya no se pagan. Te entrego aparte la suma asegurada y sigue tu plan hasta el 17, 18 años, ya te vas a pagar. Ok. Es de educación. Y en retiro, está el consular total, que este maneja los tres artículos en caso de querer reducir, 93, 151 y 185. Este, también lo puedes hacer en otras vitalicias. ¿Qué te puedo decir de este? ¿Eso es de qué? Lo puedes... Lo puedes... Lo puedes... Deducir. ¿Deducir el puesto? Sí. Tienes... Si es en el 151, son hasta cinco humas anuales, que son 175 milicachos, que es el punto máximo de reducir. Y si es en el 185, son hasta tres millones híferas, son 90 aún más anuales. ¿Vale? Lo puedes hacer con los dos. O sea, puedes deducir en los dos. Puedes deducir hasta más de tres millones híferas. ¿Cuánto es lo máximo? Ah, son tres millones... ¿Lo máximo o lo menos? No, lo máximo, pero... Me saco la guía en distancia porque esas cosas son de las que no las puedo aprender así. ¿Todavía? Ah, pues entre los artículos y todo, miren, aquí está. Los 151, son cinco humas anuales, que son ahorita, en el 2022, son 175 mil 505, lo máximo que puede deducir. Y en el 185, son 90 humas anuales, que son tres millones ciento cincuenta y nueve. Este... En este caso, Teleconsolida, trabaja con estos dos. Y ahora eso, eso para presentarse a un amigo, que le dan coches, así que por sorpresa hay que salir conmigo. Esto va a dar muy seguro. Quiere para conducir, correcto. Exacto. Pero, ¿cómo lo puedo llegar así? O sea, ¿lo tengo que decir por el artículo o...? No, 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 no. O sea, quiere ser de todas sus ventas lo que realmente declara se vaya, se de alta parte al impuesto que te va a cobrar el SAT, que va a ser del 35% o un poquito más, a que lo puedas deducir y sacarlo un poco más, o sea, no meterle tanto dinero al SAT, porque el SAT se queda con tanto dinero. Entonces, lo que vas a hacer es deducirlo a través del 151 al 185, y tú ya le estás, pues, ganando más que el SAT de lo que te va a pagar. Realmente el SAT te va a usar para lo que vayas a meter. Y aquí lo vas a hacer reducible con un plan de seguro. A parte. Ajá. O sea, si falleces te estoy pagando. Y estás deduciendo. Entonces, estás haciendo ambas cosas, y estás, eh, la protección, y aparte no le estás entregando todo tu dinámica, te vas a deducir a través de un plan. Ah, ok. Y te voy a entregar una factura para que en caso de cualquier cosa que tuvieras, oye, oye, o sea, yo estoy pagando. Y comprobando tu moral. Exactamente. Yo estoy deduciendo. No me estoy diciendo, te darás, o sea, aquí está mi plan, yo lo estoy pagando, pues, yo apenas te entregué una factura para el tiempo. Vamos. ¿O lo puedes dejar en el 93? Como todos los planes lo tienen el 93, funciona en caso de que tú cumplas con 60 años de edad y 5 años de vigencia con tu póliza, yo no te retengo impuestos. Vale. Si no cumples con alguna de estas dos, ya normalmente, si eres más joven o cumples con los 5 años, o con los 60 años, o tienes 60, y no cumples con los 5 años de vigencia, yo te voy a hacer una retención del 20% sobre el interés. O sea. Todos los planes funcionan con el artículo 93. Porque tú tienes que esperar a vivir a tus 60 años. Ajá. No. Digo, no es como el trasciende que es 65. No. Todos los planes a esas da 60 y 50. ¿Sale? Para no retener impuestos. Todos, trasciende, división. Todos. Todos. No. No. ¿Sale? Que yo lo quería sacar a los 65, porque ya me cansé de trabajar, pero es diferente. Sí. Pero mientras tú cumplas en todos tus planes con esto, yo no te retengo impuestos. No. Exactamente. Si no cumples con alguna de estas dos, te voy a retener, pero sobre el interés real. ¿Sale? Lo que hayas ganado de la educación, te voy a retener el 20%. ¿No lo documentiste? Ajá. No del monto total. Lo documento es un buen. Exactamente. Si no eres... Si tú eres el contratante y el asedrago es alguien más, ahí sí te voy a retener, aunque no cumplas con este requisito. ¿Sale? En el caso de los otros planes, en el caso de los de retiro, eso siempre, siempre va a tener que hacer proceso el contratante y no ser nada el mismo. Ahí se va. Voy a quitar esa parte. ¿Vale? Consolidad, de todos modos el consolidado total es de 65. No lo puedes extender. Hasta los 65 lo recibes. ¿Vale? Lo puedes hacer. ¿Vale? Consolidad PPR. Este trabajo con el 93 y el 151 solamente. ¿Vale? La ventaja es el que puedes deducir hasta cinco unas anuales, que son 175,500, que es tu número máximo deducido. La ventaja de este que le pusieron este año es que lo puedes hacer a pagos limitados. No esperaba hasta el edad de 65. Ah. ¿Tienes que pagar tu tiempo hasta 65? Ajá. En el consolidado total tengo que pagar hasta los 65 años al pago y al pago. Ah. ¿Cómo? O sea, si yo lo hago a plazos limitados 10 años y el plan me lo entregas hasta los 65, yo ya pago hasta el 10 años. A partir del 11, si yo quiero seguir deduciendo, lo puedo seguir deduciendo. Pero yo ya no estoy pagando el plan. No. O sea, yo ya tendría que pagar el tipo de plazo. O sea, yo ya tendría que pagar el tipo de plazo. O sea, sí. Pero puedo seguir metiendo aportaciones, pero puedo seguir deduciendo ese plan. Entonces, eso te ayuda también a estarlo deduciendo hasta la edad de 65 y tú lo pagaste al menos que no. Ok. Ah, está. Qué bueno que no están ampliando ese tipo de opciones para los niños. Realmente, era una de las cosas que le decíamos a Genia que la gente de hoy, que ya somos nuestra generación, gente más joven, lo que menos quiere estar pagando. O sea, ya le dice, plazo de 65, bien decirle. O sea, ya no estoy viendo mi retiro y quieres que siga pagando los 65. Entonces, están metiendo mucho ya los pagos limitados. Sí. O sea, pues échale uno chiquito. O sea, a lo mejor va a seguir más caro. Sí, pero yo lo tengo que pagar. Sí, yo sé que pases el pendiente, ¿vale? Exactamente. Yo ya no estoy esperando que me muera o que me llegue el dinero. El dinero también feliz. Exactamente. Este también lo puedes hacer en rentas y delicias. Y la verdad es que está saliendo muy bueno y este también lo puedes hacer en dólares. ¿Qué era la cobertura, por ejemplo? Cobertura uno, te entregó suma asegurada y el caso que te venga tu planta ahorro. ¿Sabes bien? Cobertura dos, te entregó suma asegurada, el ahorro y una parte de lo que es de tu reserva. No pensamos en educación. No pensamos mucho en la primaria porque decimos, ah, sí lo tenemos y terminan en una pública. Este, pero pensamos más en la universita de los hijos porque sabemos que son más caras. Y como bien dices, o sea, no queremos, si yo estudia a lo mejor en la UDG, pues no quiero, no es mala la escuela, pero quiero que a lo mejor en otro nivel de educación. No, pues que tu hijo quiera, o sea, o sea, oye, todos mis amigos están y los quedamos. Digo, que la ventaja es que si dice, papá no quiero estudiar, bueno, pues ya tú ya tienes una escuela. Ya tienes una escuela de dinero. Muy bien, hijita, te vas a ir a trabajar a generar dinero, pues si no quieres estudiar. Entonces ya tú ya te quedas con una lana de que sea profesional. Entonces, realmente saber qué es lo que quiere tu cliente, cuál es su necesidad. No tengo mucho presupuesto, pero sí me quiero asegurar, o tengo ciertas, este, ocasiones en el año me cae algún bono. Me guían más por un visión plus, que es más pequeña la prima y que meta aportaciones de esos bonos o comisiones o lo que caiga. Este, alguien que busca estar protegido todo el tiempo. Mi paciente trascienda lo puedes hacer. ¿Vientalismo? De diferentes necesidades, desde una educación, desde una herencia. O sea, ya lo han ido a educación así. Es correcto. O sea, hasta una meta de decir, ah, me quiero ir a, no sé, a los 15 años de mi hija, haces un trasciende, 10, para que el año 11 puedas, que lo voy a empezar a retirar, y a los 15 años de tu papás, hacer el tiempo. Entonces, realmente el trasciende es muy manejable en ese sentido. Es muy, se adapta. A diferentes, a diferentes necesidades. Es todo malo. Este sistema se mueve. Sí. Y los de retiro, que ahorita es muy común, ¿no? En nuestra generación sabemos que no vamos a tener una pensión, no vamos a tener una jubilación, o la aventamos trabajando con todo el tiempo, hasta los 90 años, o la edad que tengan. Ahorramos. Ajá, o comienzas a pensar en tu retiro, que es ahorrar. Y entre más jóvenes, tiene más vida productiva, en el cual, pues, genera, va a ser más primas más pequeñas, para tener un nuevo rondo. Sí, pues ahorita le pusimos 30, le ponen uno de 25 años, 23, va a pagar lo mismo, o sea, mismo plazo, 5 años, pero les voy a tener que esperar más tiempo, pero le van a dar más dinero. Es correcto. Es correcto. Más trabajo dentro para él. Rentas vitalicias, la verdad, se me hace muy bueno, no quiero pagar un plan vitalicio, en protección, porque, pues, pues, va a terminar el plazo del plan, pero voy a tener dinero todo el tiempo. Porque tú estás cayendo en un todo el tiempo. Ajá, bueno, me van a estar cayendo en un todo el tiempo. Es como mi retiro, ¿sabes? Pues sí, porque te hubiera pagado una empresa que, oye, ya ves que ahorita todo está... Lo que me pagaría es mi jubilación, ahí lo estoy haciendo con una retencia. Pues los gastos médicos. O mis gastos médicos, que lo utilizan mucho también para el pago automático de gastos médicos. Entonces, realmente, si tienes los gastos médicos aquí, y yo tengo un plan de rentas vitalizas con el cual yo inicié, no necesariamente me tienen que entregar a mí el cliente dinero para pagar gastos médicos. Puedo hacer un H-107 que el automático pague de mis rentas, pague gastos médicos. Entonces, no les preocupo. Sí. Pues sí, ya. Solito se cobra. Solito, sí. Pues que, así le hacíamos con el 3-105, con la importación adicional. Páganlo de aquí. Páganlo de aquí. Ajá, ya no se despreocupen, ya está pagado. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final de mi video. Se los agradezco de corazón. Espero que les haya interesado cómo es tan importante tener un seguro de ahorro. Y, pues, los beneficios que tienes. Es una vitalicia. Te pagas un seguro vitalicio y ahí nomás esperas a que tu dinero te caiga, te caiga, te caiga, te caiga. Es un poquito de sacrificio al principio, pero al final vale la pena. Muchas gracias, amigos. Denle me gusta y comenten, por favor, si quieren alguna cotización más personalizada a su edad y a sus ex. Gracias, amigos.